Sí, es la segunda conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, nueva presidenta de México, y está demostrando que seguramente seguirá los pasos de López Obrador. O sea, hará un gran trabajo, con mucha responsabilidad, y también defenderá a México ante todo. ¿Por qué digo esto? Escucha, la presidenta insistió en que España debe pedirles perdón a los mexicanos, y rechazó que Europa llegó a civilizar América Latina. Sí, este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum-Pardo, demostró su desconformidad ante los comentarios realizados por Nolasco, ¿Quién es Nolasco? Portavoz del grupo Vox, sí, el grupo parlamentario de Vox de España, quien, entre otras cosas, dijo que es analfabeta e ignorante. El portavoz dijo esto, escuchá. Una de dos es analfabeta e ignorante, o nos está tomando el pelo a todos, y lo que quiere es romper relaciones con España, porque no se puede decir que nosotros fuimos ahí a fastidiar las excelentes civilizaciones que había. ¿Qué me está contando? A mi parecer, lo que dice el portavoz de Vox es lo incorrecto. Pedir perdón no te hace inferior, al contrario, demuestra tu grandeza, pero muchas veces, por soberbia, no pedimos perdón. Otra cosa más importante, está diciendo que Claudia Sheinbaum, tanto como López Obrador, con esa postura, estaban pidiendo o generando romper relaciones con España. Es totalmente incorrecto. Hay totalmente cosas diferentes. Una cosa que pida perdón a España, otra cosa cortar relaciones con España. Una cosa, pedir a España que pida perdón, y otra cosa es el pueblo español. A no confundirse, España es un país con millones de personas que aman México, respetan a México, pero muchas veces se mezclan las cosas. Es así de fácil. López Obrador, Claudia Sheinbaum, ahora simplemente hace defender, y siempre lo hará, a México. López Obrador, los seis años, hizo lo imposible para que se pida disculpas, y tristemente no se logró. A mi parecer, es imposible. Si López Obrador no lo logró, Claudia Sheinbaum tampoco. Porque, repito, muchas veces, algunos, piensan que son inferiores por pedir perdón. Gente, escuchemos a la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, cómo defiende a México, y cómo contesta. Realmente, millones de mexicanos se sienten orgullosos, y muy tranquilos, de escuchar a la nueva presidenta, que seguramente hará lo imposible para seguir los pasos de López Obrador. Gente, como siempre te digo también, deja tu like, comparte el video. Abrazo, gente. Se los quiere. Una última relacionada con el tema que estaban preguntando ayer, del tema de los migrantes, de las personas migrantes, porque había quedado pendiente la revisión del personal del Instituto Nacional de Migración, y de las estaciones migratorias que, pues, en algunos casos se había entregado la seguridad a empresas privadas. No sé si tiene ya algún corte o alguna idea de qué se va a hacer. También, si quieren, lo presentamos después. Se avanzó mucho en los últimos seis meses con el presidente López Obrador. Estamos recibiendo y poco a poco lo vamos presentando. Muchas gracias. Muchas gracias. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante. Y aseguró que los españoles jamás vamos a pedir perdón. Y mucho menos por hacer las cosas bien frente a tribus como incas, aztecas o mayas que venían de una cultura horripilante. Imagínense, vamos a enviarles la grandeza de la cultura maya, la grandeza de la cultura mexica. En muchos sentidos. Esta visión de que desde Europa vinieron a civilizar, que durante mucho tiempo se enseñó, incluso así aquí en México. hubo esta idea de solamente el encuentro de dos mundos. Pero es esta visión de que no tienen que pedir perdón porque vinieron a salvar a las mexicanas y mexicanos, que no se llamaban así, mexicas y de otras culturas, naciones, que vivían en nuestro territorio. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo en ello. Algunos aquí en México también piensan lo mismo. El propósito es fortalecer el mercado interno. Tratar de producir en el país lo que consumimos. Quien desee emigrar, que lo haga por gusto y no por necesidad. Dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos. Respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No voy a decepcionarles. No voy a traicionar al pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias!